Estudiantes de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la Santoto actualizaron sus conocimientos en fútbol. Veamos. Durante esta jornada de actualización que se realizó desde la Facultad de Cultura Física tuve la oportunidad de llegar a los estudiantes y a los invitados y egresados para hablar sobre la metodología de precisión táctica, una metodología que viene surgiendo desde hace muchos años y que personalmente la he estado utilizando en todos los procesos que hemos llevado con selección de Santander y pues nos ha dado buenos resultados y la idea era que nuestros estudiantes conocieran un poco más esta metodología para que de cierta manera profundizar en las áreas que hemos visto en clase también. Tuve la posibilidad de estar aquí en la Universidad Santo Tomás con los muchachos de Cultura Física. Estuvimos en una jornada en la cual hablamos de fútbol desde mi experiencia, después de tantos años como jugador, ahora como entrenador, contándoles un poquito a los muchachos cómo es el mundo del fútbol, hablando un poquito de metodologías, de lo que es el fútbol moderno. La idea también con los chicos era que conocieran de parte mía cómo es el trabajo a partir de todos los preparadores físicos con los que tuve la posibilidad de compartir, qué tanto se implica o todo el conocimiento que ellos tienen en lo cotidiano. Todo eso sirvió para que ellos abrieran su perspectiva y tuvieran un panorama más claro de lo que es fútbol. Nos gustó mucho la charla, la cual nos permitió generar nuevos conocimientos en cuanto a las nuevas tendencias de entrenamiento en las ramas del fútbol, que nos permiten a nosotros como estudiantes profundizar en tendencias que en la actualidad se utilizan en equipos de fútbol como lo son el Barcelona, que nos contribuyan y nos enriquecen como profesionales en cultura física y deporte. En esta jornada de actualización vamos a adquirir muchos conocimientos sobre el fútbol que podemos aplicar en nuestro futuro como profesionales.